Hola de nuevo soy JP o José Pokémon y bueno en esta ocasión traemos otro Pokémon X e Y Misterios sin resolver y en esta ocasión traemos un misterio que es bastante corto y es un tanto más divertido que los demás que hemos traído alrededor del canal de esta serie pero igualmente es un misterio bastante interesante ya que es un misterio muy divertido aunque no lo parezca puede tender a ser muy divertido ya que si llegase a ser este misterio de realidad me encantaría que fuese realidad de casi todos los que hemos dado aquí en Pokémon X y Misterios sin resolver es de los que más me gustaría que pudiesen ser verdad ya que sin duda alguna sería con el que nos pasásemos más y más horas de diversión y bueno primero que nada vamos a mostrar obviamente la imagen de lo que estamos hablando para que sepan que es y bueno no sé si lo han notado pero sigamos a la ruta 22 especialmente en esta pequeña parte donde estamos situados nuestro personaje y volteamos hacia el norte podremos ver una pequeña pista y en esta pista es de suelo firme de suelo de tierra y pueden ver que se ven bastantes pisadas de Pokémon como si hubiesen ido corriendo alrededor de esto y más temprano en la historia de hecho al principio de la historia nos enteramos que nuestra madre era una antigua gran corredora de Rhydon que parece que es algo muy famoso en esta región y eso no quita que tal vez en algún futuro como un nuevo juego, un minijuego desbloqueable o tal vez en alguna nueva versión de Pokémon X e Y podrá ser posible una nueva versión de esta región Pokémon Z o cualquier cosa igualmente dentro de este mismo juego como un minijuego desbloqueable más o cualquier otra cosa será que nos podremos encontrar nosotros dentro de esta pista corriendo con un Rhydon echando carreras lo cual me encantaría ya que sería algo bastante divertido poder ir a lomos de un Rhydon y ir compitiendo en una carrera como pueden ver es un misterio bastante chiquito, bastante corto pero bastante interesante que de todos es el que más me gustaría que fuese realidad ya que me encantaría poder estar aquí corriendo a lomos de un Rhydon en una carrera sería algo bastante interesante y en especial si se pudiese hacer con más de algún jugador, un amigo nuestro en conjunto ir echando carreras sería algo que sería una mar de interesante y bueno por esta ocasión sería todo este misterio Pokémon X e Y pueden ver que fue uno bastante corto, la verdad de todos fue el más corto y tal vez para muchos no les gustó pero para mí en lo personal es el que más me gustaría que fuese realidad ya que me encantaría como menciono ir a lomos de un Rhydon en carreras y si les gustó este vídeo y quieren que sigamos con esta serie por favor les agradecería mucho que dejaran un like, un comentario y una suscripción igualmente saben que voy a dejar en el link de la descripción voy a dejar el link para que vayan a ver el capítulo anterior de Pokémon X y Misterios Sin Resolver y para que vayan a checar un capítulo de Pokémon Underused que estamos teniendo una gran sesión en Pokémon Showdown que nos está yendo muy bien así que si quieren checarla ahí les voy a dejar el link en la descripción y todo saben que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook escribirnos a nuestro correo en el Gmail y pueden suscribirse al canal si no están suscritos ya que estamos subiendo dos vídeos diarios así que pueden ver que estamos muy activos en el canal y bueno creo que por el momento sería todo gracias por ver este vídeo no olviden dar like, comentar suscribirse si no están suscritos visitar los dos vídeos pasados y bueno sería todo por este vídeo recuerden si dan muchos likes luego estarán a lombos de un Rhydon montando en carreras y bueno nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias!